Yoli siempre va por ahí Tratando encontrar certezas Necesita reconfirmar Que no es un solitario más Mary contará Los muros y el que cansará Yoli cree que con su verdad El mundo será un buen lugar Mary dice suele cambiar Más que una mujer La cama estirará No queda tiempo para más Yoli dice puedo aprender Y hacerme pasar por loco Yoli dice que vivirá Allí donde lleven sus pies Mary es sencillo Se peina y dice en vez de acostumbrar Mary empieza a calcular No sabe bien el que pensar Dice que aún parece que él Abriera los ojos ahí La tierra imagina Que los bosquesen sin segundo plan Mary siempre va por ahí Mary siempre va por ahí No hay proporción Se le vuelve a peinar Ya sabe que se cansa ya Yoli siempre va por ahí Tratando encontrar certeza Necesita reconfirmar Que no es un solitario más Mary contará Los muros se han acostumbrado Los muros se han acostumbrado Cierre Yoles Que no es un solitario más La casa es un solitario más Yoli es un solitario más Es que no es un solitario más Es que no es un solitario más Encerrísse